Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso La Legislación de los Imperios. Hoy es la última sesión y desde ya quiero decirles muchas gracias. En nombre de la doctora Patricia Galeana, gracias por habernos acompañado y por estar en esta última sesión, que hoy está a cargo de la doctora Magdalena Martínez Guzmán. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Forma parte de la Sociedad Mexicana Hispano-Mexicana y de ARISI, Asociación de Estudios sobre Guerra de Reforma, Intervención Francesa y Segundo Imperio Mexicano, entre otras muchas sociedades a las que pertenece. Ha impartido conferencias en instituciones nacionales y extranjeras sobre la historia de la medicina en México. Ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos de libro, muchos, muchos de verdad, algunos de ellos son la Academia Nacional de Medicina de México, surgida en el Segundo Imperio Mexicano, 1864, la Comisión Científica de México y el origen de la Academia Nacional de Medicina, Cuatro Médicos Personales del Emperador Maximiliano, 1864-1867, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis Cabalgan sobre Puebla, Epidemias que se desarrollaron durante el sitio de Puebla, 1863, entre otros, como les digo, la lista de publicaciones es larga. Y la conferencia de hoy, Proyecto de Reglamento de Hospitales y Sanidad Militar de 1865, así que dejo con ustedes a la doctora Magdalena Martínez. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias, primeramente a la doctora Patricia Galeana, directora de este instituto, por su invitación, su amable invitación, a este ciclo de conferencias que sabemos que el día de hoy termina, y sobre todo es muy importante la presencia de ustedes, les agradecemos que se interesen por estos temas. Muchas veces dicen, bueno, ¿qué puede pasar durante una intervención? Y ustedes han visto a lo largo de estas exposiciones, de los compañeros anteriores, de estas conferencias que se han dado, pues todo lo que se desarrolló en proyecto, muchos se quedó ahí en el tintero porque se terminó el periodo del imperio, pero también se retomó, se retomaron muchas reglamentaciones, legislaciones, y muchas ya eran muy similares a las que se estaban ejecutando durante el imperio, pero que no se ponían en práctica, pues por falta de estado de paz, uno, y también por falta de dinero. Yo me voy a referir al proyecto de reglamento de hospitales y servicio de sanidad militar, dictada por el emperador Maximiliano, el 15 de diciembre de 1865. Como eso, ustedes son público general, no están muy versados en esto, y no quisiera hacerlos también muy pesado la explicación de este reglamento, la plática la voy a dividir en dos partes, primeramente como una introducción al estado del ejército mexicano durante casi 50 años de vida independiente que teníamos, y posteriormente analizar algunos artículos, porque es muy amplio el reglamento de este que estamos hablando, para que ustedes valoren y también no sea muy pesado para ustedes. Muchas gracias. Quisiera hablarles un poquito rápidamente desde el inicio de la conquista. La soldadesca que acompañó a los conquistadores españoles durante la conquista de nuestro país, se vio involucrada en múltiples batallas en donde fueron heridos o cayeron enfermos presos de alguna epidemia. En esos momentos fueron atendidos por sus mismos compañeros de aventura, aplicando remedios mágicos, supersticiosos y los que se encontraban a la mano, sin conocimiento médico alguno, resultando en su mayoría con la muerte de los heridos. Francisco de Asís Flores y Troncoso menciona la presencia de una ilustre mujer dedicada a la atención de heridos españoles que acompañó en la expedición al conquistador Hernán Cortés. Doña Isabel Rodríguez era su nombre y asistió a sus compatriotas durante la travesía, navegando y curando por ensalmo, ensalmo quiere decir que aparte de sus remedios, pues era a través de oraciones. A decir de Flores y Troncoso es la iniciadora de la práctica médico-militar de ese periodo. Quisiera hablarles un poquito de Francisco de Asís Flores y Troncoso, fue un estudiante de medicina de finales del siglo XIX, cuya tesis que presentó fue la historia de la medicina desde la época de los indios, hasta la actualidad, la actualidad era 1886. Este médico tiene esta tesis que es enciclopédica, no sé si alguno de ustedes la ha consultado, pero tiene cosas muy recientes también desde esta época y es una obra base para el estudio de los hospitales militares del siglo XIX. Parece que este médico tuvo problemas para recibirse porque debía latín y gramática del bachillerato, entonces le costó mucho trabajo primero hacer esta tesis y luego recibirse. En 1524 aparece la figura del médico Pedro López, primero de una dinastía que tendió al conquistador y a su ejército. En 1568, un soldado llamado Pedro de Osorio fue famoso por sus cuidados a compañeros heridos en las batallas. Debido a la presencia de grandes epidemias que atacaron a los indígenas, se vio la necesidad de fundar rápidamente hospitales para su atención y reducir la gran mortandad que se suscitó en la Nueva España. Antes de su instalación se conformaron las cajas organizadas por castellanos caritativos, quienes reunían dinero para socorrer a los indios enfermos, cuyos beneficios sólo se extendían en una superficie de un perímetro no mayor de ocho a diez leguas. Estas cajas serían como unas alcancías que conformaron los españoles para proveer de medicamentos y alimentos a los indígenas enfermos. Los primeros hospitales fueron de carácter civil para la población en general, pero ya ha iniciado el periodo virreinal y conforme los peninsulares avanzaron y colonizaron comunidades, se fundaron pueblos. En ellos se establecieron pequeños y modestos servicios de hospedaje para militares y colonos donde se les proporcionaba pan y abrigo y en su caso se les otorgaban remedios para las enfermedades. En relación a los cuerpos militares, en los dos primeros siglos de dominio español en tierra firme, sólo existieron tropas permanentes conformadas por los alabarderos del virrey y compañías de palacio. Estos a su vez se dividían en cuatro regimientos y un batallón de infantería veterano o permanente que componían el número de cinco mil hombres. No quiero desarrollarles todo como estaba compuesto este ejército, es largo. Había unas guarniciones en la isla del Carmen, San Blas de Acapulco, otro estaba en La Habana que también era posesión española en ese momento ya y también había unos grupos de militares que eran muy importantes en las fronteras de la tierra conquistada en ese momento porque había incursiones de indios, que decían, ahí se comenta, indios salvajes, pues sabemos de la presencia de los indios chichimecas todavía en este siglo, 16, 17, hasta el 18 empiezan a ver. Para el siglo XVIII se presentaron ataques por potencias europeas que se encontraban en guerra con España, entre ellas Inglaterra, que representó un peligro ya que ésta había penetrado al continente americano. Francia se había posesionado, como ustedes saben, de sus 13 colonias en parte del territorio de lo que hoy no ocupan los Estados Unidos, así como también el Caribe y las Honduras británicas, o sea, Belice. Por otro lado, Francia poseía colonias en el nuevo continente, situación que forzó a crear una defensa militar naval protectora de las posesiones españolas, previniendo algún ataque sorpresa de sus costas por parte de fuerzas navales francesas, inglesas o por piratas que acechaban. Tanto los soldados como los marinos del ejército necesitaron contar con una institución hospitalaria donde fueran atendidos. Los hospitales existentes se encontraban administrados por órdenes religiosas, a los que las milicias les solicitaron autorización para ingresar heridos o enfermos en forma provisional. En otros casos, se logró que los frailes, en especial los betlemitas, acudieran a atender a los soldados a sus domicilios donde les realizaban curaciones. Ustedes han de saber que todos los conventos, en todos los conventos, ya sea de la orden Agustina, Dominica, Franciscana, con mayor interés, por cuestiones de caridad se atendía a los enfermos, pero las únicas órdenes hospitalarias oficiales autorizadas por el rey eran la de los betlemitas, como se les comenté, la de los juaninos y una orden que nace en la Nueva España, que va a ser la de los hipólitos, con por ahí Bernardino Álvarez, que va a hacer esta orden dedicada exclusivamente a los enfermos dementes. En esa época, el de ser demente era ser un pecador, entonces, él recoge a todos estos, sobre todo indígenas, básicamente. Y, por otro lado, hay registros que indican que los militares fueron recibidos inicialmente en el Hospital de Jesús, en 1540 fueron asistidos en el Amor de Dios, donde se atendían a los sifilíticos, conocidos como bubosos, y a partir de 1551, en el Hospital Real de Naturales. En 1786, se reconoce que en una sección del Hospital de San Andrés, mediante contrata, fueron albergados pagándose por estancia la cantidad de dos reales por cada persona. Posteriormente, en 1810, se le brindó atención médica en el Hospital de San Juan de Dios y en el del Divino Salvador, hasta 1824. La contrata es una variante de la palabra que usamos hoy como contrato. Era un contrato en el que se firmaban que el hospital cedería algunas camas para la atención exclusiva de los militares, pero realmente eran muy pocas, había hospitales que daban cuatro camas para este grupo tan grande de militares. En San Andrés, creo que es el máximo, se dan diez camas por contrato, contrata en este caso. Al término del movimiento insurgente y obteniendo su independencia en 1821, el nuevo país enfrentó cambios radicales en los aspectos económicos, políticos y sociales, entre ellos los relativos a la administración de hospitales que pasaron a regirse por los ayuntamientos, los cuales carecieron de un erario suficiente para muchas obligaciones que se les adjudicaron, entre ellas las del mantenimiento y restauración de los nosocomios. La atención médica era lamentable para todo el que se acercara a solicitarla. Debido a esto y a la instauración de las reformas borbónicas asignadas por el rey Carlos III, que incluyeron a las milicias, los reales ejércitos de la Nueva España fueron organizados a partir de 1768, pero en relación a los hospitales militares, la situación fue la misma. La historiadora Josefina Muriel apunta que las autoridades acariciaban la necesidad urgente de establecer un servicio hospitalario exclusivo para militares, organizándolos dependiendo el lugar, el número de militares y el tiempo que permanecían ahí acantonados. Cuando la guarnición militar era corta y existía un hospital civil donde podían atenderse, se les recibía mediante el pago de su estancia, la cual era efectuada por su jefe militar, descontándolo posteriormente del sueldo del militar enfermo. A falta de hospital civil, se erigiría uno que según el tiempo que la tropa permaneciera en ese lugar, según el tiempo que la tropa permaneciera en ese lugar, tendría el carácter de provisional por poco tiempo o permanente, también se le llamaba hospital de plaza. Este hospital de plaza, esto era el mismo nombre que recibía tanto el permanente como el de plaza. Estos se conformaron casi siempre en razón de epidemias y sirvieron de auxiliares de otras instituciones, haciéndose indispensable su servicio y pese a que las enfermedades desaparecieran, estos se convirtieron en hospitales fijos. Bueno, ustedes han de imaginarse cuáles eran los hospitales que se empiezan a formar en esta época, pues van a ser hospitales en las costas, porque es donde acantonaban los militares, los que llegaban de Europa obviamente, al puerto de Veracruz, Tampico, y es donde van a permanecer estos, se van a erigir los primeros hospitales, ya sean provisionales o de plaza. En 1824 se aprecia el trabajo realizado por los ministros Antonio Medina, José Joaquín Herrera y Manuel Gómez Pedraza, en su intención de organizar el Cuerpo de Sanidad Militar y el de construir un edificio para su hospital. La falta de recursos y los frecuentes cambios de gobierno anulaban las más proclives intenciones, primero las del doctor Pedro del Villar y más tarde del doctor Pedro Van der Linden. De este doctor Van der Linden, por favor, recuerden este nombre, vamos a hablar un poquito más adelante de él. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, los ejércitos fueron reconfirmados, desaparecidos y fusionados para finalmente organizarse en tres cuerpos o fuerzas armadas de la siguiente forma. Primeramente, el ejército nacional que sustituía al del virreinato y al mismo tiempo nacieron las milicias estatales y finalmente las milicias cívicas. Del ejército virreinal, primero tenemos el ejército insurgente y ya cuando es el movimiento de la independencia, será ejército independentista, cuando entra triunfante es ejército trigarante. Y es hasta esta época de Guadalupe Victoria que se conforma como el primer ejército nacional, acompañado de las milicias de los estados estatales y milicias cívicas. Posteriormente, también está la época de la guerra de reforma, va a haber un segundo ejército nacional compuesto por la Guardia Nacional que corresponde al ejército liberal y al ejército permanente del ejército conservador, para posteriormente ya tratar de formarse como proyecto el ejército imperial. Un cuerpo de sanidad fue creado por ley el 30 de noviembre de 1829, integrado por médicos y cirujanos del ejército y hospitales bajo el mando de una junta directiva presidida por un director general. Este primer cuerpo de sanidad duró hasta 1833. Aquí, por favor, quiero que se fijen en lo que dice integrado por médicos, cirujanos del ejército y los hospitales bajo el mando de una junta directiva presidida por un director general. ¿Por qué dice médicos y aparte cirujanos? Pues porque en esa época, estamos hablando de 1829, la medicina todavía estaba separada, se daba la medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad y Pontificia y la cirugía militar en el colegio de cirugía que se había instituido a finales del siglo XVIII, 1771, en el Hospital Real de Naturales. Estaban separadas en sí estas profesiones y podemos hacerlo así, con una comparación muy burda. El médico es el que dictaba el tratamiento o indicaba la cirugía, pero el que lo hacía era el cirujano, así como un ingeniero y el albañil, básicamente. Esa era la comparación. Aparte de que el concepto de médico y de cirujano a principios del siglo XIX, era de un personaje no de mucha importancia, no de mucho respeto, como lo será después de la segunda mitad del siglo XIX. Los militares siguieron atendiéndose en hospitales civiles, mediante contratas o en hospitales temporales como los de Matamoros y Tampico. Edificios propios solo se contaron con los de Veracruz, San Luis Potosí y Perote. Nuevamente, Francisco Flores y Troncoso, refiriéndose a los sueldos de los cirujanos de regimientos de principios del siglo XIX, comenta lo siguiente, abro cita. Disfrutaron siempre de un miserable sueldo de 40 pesos mensuales y según don Antonio Serrano, director de la Escuela de Cirugía, eran tratados y alojados después del último soldado y aún se hacía escarnio de ellos. Los médicos y cirujanos militares, cuando por su edad eran retirados del servicio, lo único que se les concedía como una gracia era el goce del uniforme, pero sin volver a disfrutar desde entonces su sueldo. En 1839, en la administración de Antonio López de Santana, se intentó reorganizar el ejército, se reunieron veteranos de la Guerra de Texas y junto con el ministro de Guerra, José María Tornel y Mendivil, trataron de crear un ejército moderno similar a los de Europa, en especial del tipo de los napoleónicos. Se creó la Ley de Organización de los Cuerpos de Infantería y Caballería del 16 de marzo de 1839. Tornel hizo la propuesta al Congreso Mexicano y éste la aceptó. Durante el gobierno del presidente Mariano Paredes y Arriaga, se expidió un decreto el 12 de febrero de 1846, que estableció la Organización del Cuerpo Médico Militar. Tres días después, se publicó su reglamento, así como el mismo, para hospitales que ordenaba la creación de dicho nosocomio con el nombre de Hospital de Instrucción Militar. El mismo presidente Paredes designó al coronel médico cirujano, Pedro Van der Linden, como inspector general del Cuerpo de Sanidad Militar, y a su vez, este médico convenció al presidente de la necesidad de construir un edificio propio para la atención médica de los militares. Paredes autorizó el proyecto y el primer hospital se instaló en el ex convento de San Hipólito, siendo el primero en su clase. En ese año, tenía 85 camas. Lo que les quiero decir en esto es que no tenían edificio, o sea, les dan un edificio ex profeso para hospital militar, pero es el convento de los Hipólitos, o sea, el que habíamos formado… este… me olvidé el nombre… Fray Bernardino Álvarez, en el siglo XVI, entonces, casi principios del XVII, entonces, pues era un edificio viejo, aunque iba a ser exclusivamente paramilitares. Debido al inicio de las hostilidades de la Guerra de Intervención Norteamericana, en 1847, albergó a los heridos de las batallas, pero al término de esta, desapareció para ser lugar de enseñanza médica. Aquí en este año, había un conflicto entre el presidente Santana y los maestros de la Escuela de Medicina, a los que no se les había pagado sus salarios en muchos años. Entonces, le solicitan al presidente Santana que les dé un edificio para dar clases. Ya cuando se cierra la escuela, en 1833, por las reformas educativas de Valentín Gómez Farías, andan itinerantes, y uno de los lugares también donde llegan es a San Ildefonso, pero en San Ildefonso estaban los estudiantes de leyes y hay conflictos. El rector en ese momento es Sebastián Leroy de Tejada y él apoya a sus estudiantes, que son los de leyes, y hay un dato curioso que dice que los echan fuera porque los estudiantes de medicina apestan. Apestan porque obviamente estaban trabajando con cadáveres. Recuerden que no había medidas higiénicas en esa época, no se lavaban las manos y esa es una de las formas que se transmitían tanto las infecciones. Por eso, lávense las manos. Bueno, Van der Linden, otro hospital que nace por las necesidades de esta guerra es el que ocupó el antiguo colegio de los Agustinos de San Pablo, denominándolo Hospital de San Pablo, el 23 de agosto de 1847. Y debido a que tendía heridos de esta guerra, se le considera el primero el primer hospital de sangre en México. Hospital de sangre es un término militar que se refiere al hospital destinado en campaña, o sea, en el activo, en la guerra, para realizar las primeras curaciones a los heridos. Esta es una litografía, pues más o menos ya es 19, la capilla que todavía está una partecita en el hospital, que es el hospital Juárez. Todos ustedes yo creo que lo conocen en el hospital Juárez. Bueno, ¿ustedes piensan que durante una intervención armada puede haber algún pequeño avance en medicina, en este caso? Sí, ¿verdad? Bueno, pues no muchos, pero dos fueron muy importantes. Durante este periodo, 1846-1847, el Ejército Mexicano puso en práctica el uso de ambulancias para auxiliar primeramente y recoger después a los soldados heridos, práctica muy común en los campos de batallas en Europa, especialmente realizada por el Ejército francés, el cual contó con un profesional muy brillante en materia de asistencia médica militar. Nos referimos al doctor Dominique Jean Larrey. Este personaje, participando en la campaña de Rinde en 1792, comprendió la necesidad de mejorar el transporte de los heridos, problema que resolvió creando su ambulancia móvil. Espero que se vea un poquito este diagrama. Y si no, el que sigue… Bueno, vamos a explicar un poquito. La primera ambulancia se combustió, se consistía en un coche ligero de dos o cuatro ruedas con un tiro de dos caballos, cuya movilidad y manejo fácil permitía utilizarlas en el mismo campo de combate. La primera ambulancia volante se compuso de 12 vehículos al que se agregó un servicio de 15 cirujanos. Esto ayudó a mejorar las tasas de éxito de la cirugía de guerra. Las intervenciones podían realizarse en el campo de batalla y no en hospitales, en malas condiciones con enfermos asignados. Además que se podrían aplicar torniquetes para evitar los sangrados profusos o en su caso realizar alguna amputación inmediata que evitaría que el soldado se desangrase rápidamente. Este es un diagrama de la Rey. aquí va a estar digamos abierto, era como un cajón pero todo este techo se levantaba, tenía unas ventanitas para permitir el paso del aire para el paciente. Estas puertas se abrían completamente hacia afuera. Esto ya es un… no sé, es una foto que saqué de internet, no sé si es el tamaño original o está a escala, pero aquí como les digo el techo del carro este se levanta, tiene sus ventanitas, sus puertas que se abaten, aquí como lo ven. Y la tabla con la que vendría siendo como una camilla para movilizar a los enfermos. O sea, el término de ambulancia significa de movilizar ambulancia, pero en este caso ya aplicado a todo el conjunto, es un concepto, no nada más el transporte, sino los médicos que van a actuar y el equipo también médico que se va a hacer, ya sea quirúrgico o vendajes o algunas compresiones para evitar los sangrados. Aquí está otra vez otra forma de la ambulancia, el techo que se levanta, sus ventanas, sus puertas abatibles y espero que se vea un poquito este diagrama. Aquí está el campo de batalla y la ambulancia recogiendo a heridos y entonces todas estas acciones médicas, quirúrgicas se hacían en el mismo campo de batalla y se supuestamente se abate mucho la mortalidad de los heridos porque muchas veces se tenían que levantar solamente en el momento que terminaba la batalla o si había alguna tregua en ese momento podían pasar a recogerlos. Este es otro tipo de ambulancia que en lo personal es muy incómodo y parece que la rey con el varón de Persie que era un noble francés que es el que diseña esta supuesta ambulancia y como lo pueden ver van aquí los heridos ahorcajadas sobre esta base de la carreta que realmente pues no tenían ni dónde sujetarse y si iban con sangrán y todo eso pues no realmente no se les daba el servicio médico ahí se le llama tipo Wurst aquí no sé si alcancen a ver el equipo quirúrgico hay una gran variedad de cuchillos navajas de cerrotes para iniciar las amputaciones en el mismo lugar estas pinzas que son para trozar hueso y bueno y otras que que usaba el doctor Larrey bueno eso es lo que estaba en boga en ese momento en Europa pero aquí aunque los reglamentos de 1839 mencionaban el uso de ambulancias me encontré un testimonio de un soldado mexicano en la batalla de Monterrey en México en 1846 que menciona la presencia de ambulancias aunque de diferente tipo abro cita el 12 de febrero de 1846 se incorpora al ejército permanente la plana de médicos cirujanos y enfermeros aquí ya dicen médicos cirujanos no médicos y enfermeros de médicos cirujanos y enfermeros que darían la atención oportuna y expedita para calmar el sufrimiento y dolor de los patriotas mexicanos estos profesionales llevaban camillas que se transportaban en pares o sea eran camillas un soldado cargando sobre su espalda los pies delanteros con la almohada y el otro los pies traseros con una manta esta era un modelo similar al usado por los franceses en su campaña de África las compañías permanentes de ambulancias se formaban en proporción de cuatro o máximo ocho soldados de ambulancia por cada cien combatientes había enfermeros entre sargentos y cabos cierro cita cuando se iniciaron los enfrentamientos estos enfrentamientos aún no se inventaba el uso de anestésicos pero fue hasta el mes de octubre de 1849 cuando el médico norteamericano William Morton difundió el uso del éter como anestésico en México el doctor Pedro van der Linden de que nos hemos referido anteriormente de origen belga que llegó a nuestro país en 1833 y que perfeccionó la higiene de las salas de hospitales apareció en un daguerro tipo o sea es el iniciador de la fotografía donde se muestra a él después de realizar una amputación de pierna en la batalla de Cerro Gordo en Veracruz en abril de 1847 se observa a este médico sujetando la pierna del sargento Antonio Gustos ya amputada y al herido rodeado por dos soldados mexicanos y un norteamericano la acción se ve rodeada de bayonetas de los soldados intervencionistas esta foto es una fiel muestra de la situación en el campo de batalla obtenida por un adelanto gráfico de la época que es el daguerro tipo aquí podemos explicar un poquito la foto este es el doctor Pedro Van der Linden este es el soldado Gustos aquí la pierna ya está amputada envuelta probablemente en una sábana o con vendajes los soldados mexicanos en americano y esto que se alcanza a ver aquí son las bayonetas de los soldados norteamericanos entonces pues era una acción en la que se tenía que actuar rápido y bajo los bajo las pues las armas del enemigo posteriormente siento presidente de la república el general Antonio López de Santana el 18 de febrero de 1855 este inauguró en el convento de San Cosme el segundo hospital militar llamado de Santana el cual tenía una capacidad para 100 enfermos el servicio de atención médica duró cinco años y pues fue cerrado cuando dio inicio la guerra de reforma los médicos que quedaron al frente del nuevo establecimiento fueron Pedro Van der Linden y Miguel Alvarado durante el gobierno del presidente Comunfort este trató de organizar el ejército en 1857 tomando las siguientes medidas fíjense las fechas 29 de abril se decretó que en tanto se estructurara el ejército permanente este constaría de ocho batallones de infantería constituido cada uno de ocho compañías un batallón de ingenieros formado por cuatro compañías cuatro cuerpos de caballería de cuatro compañías cada uno un batallón de artillería a pie y una división de artillería a caballo ahí termina el decreto el 13 de junio se dispuso de una organización con cinco divisiones mixtas la primera de ellas a las órdenes del general su logra conformada por los batallones de ingenieros etcétera 27 de septiembre o sea tenemos tres decretos que van cambiando el uno sobre el otro el 27 de septiembre el general Comfort determinó que el ejército permanente constaría de 12 batallones primero habían sido ocho ahora son 12 etcétera se incluyó además un cuerpo científico de ingenieros otro especial de plana mayor otro de salud militar y el estado mayor general del ejército podemos observar la intención de organizar un ejército actualizándolo en base a las necesidades de ese momento dadas las continuas guerras que se suscitaron durante todo este periodo las corporaciones militares presentes en los albores de la intervención francesa fueron la guardia nacional constituida como les marqué en el cuadro anterior por militares liberales y el ejército permanente por conservadores de este grupo una gran mayoría eran egresados del colegio militar el presidente Benito Juárez decretó la desaparición del ejército permanente el 24 de diciembre de 1860 ya que sus miembros habían participado en los gobiernos de Zuluaga y Miramón quienes habían contribuido a la anarquía política durante la guerra civil se reforzó a la guardia nacional y a las milicias civiles dejando a un lado a los militares profesionales esto no les gustó a ellos algunos republicanos de este grupo como José María Durán y José López Uraga se adhirieron al ejército intervencionista y otros de la corriente liberal moderada como Juan de Dios Pesa Padre lo hicieron también la junta de notables que se instaló en México el 10 de junio de 1863 estableció oficialmente el régimen imperial y sentó las bases legislativas para la legalización de la monarquía y el recibimiento del nuevo monarca esta estuvo presidida por profesionistas empresarios políticos y por militares entre estos últimos se encontraban castrenses de más de 50 años de edad como Juan Epomuceno Mariano Salas Ignacio Mora y Villamil Adrián Gull entre otros uno de los objetivos militares en esta junta fue la de obtener la confianza del emperador así como legislar para evitar la intromisión de las fuerzas extranjeras en la toma de decisiones en 1863 el gobierno de la regencia franco-mexicana determinó la apertura del hospital militar del segundo imperio en la Ciudad de México este nosocomio en 1864 se inauguró en la calle del Cacahuatal detrás de la iglesia de San Lucas por lo que también fue conocido con ese nombre este edificio parece que quedan algunos restos en la calle que se llama actualmente Colegio Militar atrás del hospital Juárez porque también el Colegio Militar se construyó junto a este hospital pero la calle se llama Colegio Militar la institución estuvo bajo la dirección del eminente cirujano militar Francisco Montes de Oca desde 1867 a 1865 al llegar Maximiliano se dio cuenta de que los militares aprovechaban sus relaciones políticas para obtener ascensos y que algunos egresados del Colegio Militar que ocupaban cargos públicos su educación castrense listaba de garantizar que fueran combatientes habilidosos por otro lado el mariscal Aquiles Bacén tenía la intención de formar un ejército franco-mexicano con mando de oficiales franceses ya que también descalificaba a los mandos mexicanos esta situación provocó desavenencias entre él y Maximiliano que este último con una actitud más prudente y acertada emitió un mando que autorizó el establecimiento de la Escuela Imperial de Servicios Públicos que aparece en el diario del imperio el 16 de septiembre de 1865 para formar oficiales de infantería caballería artillería estado mayor y de ingenieros donde se impartirían cursos de diversa índole para lograr una educación completa para los militares que iban desde literatura historia geografía geología astronomía administración pública y agricultura en 1867 terminada la intervención francesa y restablecida la soberanía del país el 7 de diciembre el presidente Juárez ordenó la reestructuración del cuerpo médico militar y para conseguirlo ordenó que el edificio conocido como casa de las arrecogidas y públicas pecadoras arrepentidas contiguas no se rían contigo a la iglesia de San Lucas fuera utilizado para hospital militar este se ve muy pequeño pero llegó hasta 600 enfermos se manifiesta aquí el sitio era un edificio que habían construido los inquisidores en 1808 para este grupo de mujeres las arrecogidas y públicas y arrepentidas pecadoras arrepentidas que constituían las mujeres públicas las prostitutas decían las libertinas escandalosas y las amancebadas se les llevaba ahí para retirarlas del pecado y que siguieran en oración pues este edificio cuando se instala la constitución de acá de 1821 que dicta que los ayuntamientos tienen que administrar este tipo de hospitales hospicios casas de huérfanos o este tipo también pues no tienen dinero y este edificio pues decae y el presidente Juárez lo retoma para que sea como decía un anexo para el hospital este del Cacahuatal o de San Lucas esta era la situación tan triste y desoladora así como de incompetencia en el ofrecimiento de los servicios médicos a los hospitales militares de nuestro país en la primera mitad del siglo XIX la cual llegó a conocer el emperador Maximiliano por lo que fue uno de los proyectos más importantes que debía subsanarse a la brevedad ya que sus tropas formadas por voluntarios de diversas nacionalidades recuerden que eran belgas austriacos checos húngaros incluso italianos fue estos este ejército de voluntarios fueron presa de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla la cual arrebató la vida a muchos antes de que hubieran librado un solo combate este ejército además constituía pues la seguridad personal del emperador y el medio para combatir al ejército liberal en relación al hospital de San Pablo que posteriormente se llamó hospital Juárez se menciona que habiéndose presentado un accidente en la construcción del ferrocarril México-Veracruz en su tramo de Chalco en 1864 donde varios trabajadores heridos fueron trasladados a este nosocomio el emperador Maximiliano fue a consolar a los heridos y encontró con que éste sólo contaba con un practicante de guardia y dos enfermeras de ahí su interés por legislar para mejorar el buen funcionamiento de los hospitales en general con esta pequeña observación de la situación de la atención médica de los hospitales militares en este periodo entraremos a desmenuzar lo que ofrecía el emperador a sus ciudadanos militares mexicanos bueno ahora sí hablaremos un poquito del proyecto de reglamento refiriéndonos a la legislación de los hospitales y sanidad militares del segundo imperio diremos que el emperador redactó un proyecto de reglamento firmado el 15 de diciembre de 1865 el cual apareció completo en el diario del imperio el día 20 de ese mismo mes tal documento muy amplio por cierto consta de 73 artículos que corresponden a párrafos específicos y estos a su vez constan de diversos apartados las disposiciones inician considerando esto abro cita es urgente plantear y organizar los establecimientos hospitalarios en que los soldados heridos o enfermos sean atendidos con el esmero e inteligencia de vida y en atención a que es necesario fijar las bases del reglamento general de los diferentes ramos del servicio de los hospitales militares cierro cita o sea era un reglamento que interesaba desde el más alto oficial hasta el último por el gran número de los artículos del presente documento hemos seleccionado los que nos parecen importantes para realizar un acercamiento a las innovaciones que pudieran presentar las nuevas disposiciones imperiales el parte oficial inicia como artículo primero el servicio de los hospitales militares tiene por objeto en general la curación de los militares enfermos o heridos en actividad de servicio este artículo si se fijan no habla en relación a que servicio se otorgue a soldados jubilados los establecimientos para el servicio de hospitales son permanentes y temporales también las ambulancias y los almacenes con su contenido que son los muebles y las medicinas artículo tercero los hospitales permanentes son aquellos que se establecen para asistir a los enfermos tanto en tiempo de paz como en el de guerra los hospitales temporales son los que se forman cerca de los cuerpos del ejército divisiones o brigadas para seguir sus movimientos y ministrar los primeros socorros a los heridos y enfermos artículo cuarto en los establecimientos hospitalarios están comprendidos igualmente los depósitos de convalescientes establecidos en caso de guerra o de aglomeración de hospitales para recibir a los militares que a su salida del hospital no estén aún en estado de reunirse a sus cuerpos o sea los convalescientes podemos decir artículo quinto los hospitales permanentes o temporales tomarán la denominación de hospitales especiales cuando se destinen a la curación de una sola enfermedad en este caso serían en alguna epidemia ahora nos vamos hasta el artículo octavo en defecto o insuficiencia de los hospitales militares los soldados enfermos o heridos serán admitidos para su curación en los hospitales civiles por cuenta del ministerio de guerra recordemos que anteriormente citamos que el pago del servicio de atención hospitalaria era descontado del salario del militar aquí ya es el ministerio de guerra el que tiene que ocuparse completamente de esto artículo noveno el número de enfermos que deberá recibir cada hospital se fijará por el ministro de la guerra según informe del consejo de sanidad el artículo décimo el personal de servicio de los hospitales se formará por el cuerpo de oficiales de sanidad que comprende la sección de medicina como la de farmacia el cuerpo de administración comprende a los oficiales de administración y soldados de sanidad el material de servicio de hospitales comprende mobiliario efectos de consumo y las medicinas los artículos 14 15 y 16 siguientes se refieren a las formas de administración de cómo deberán regirse los hospitales pero no dejan de desaparecer las contratas debido a la probabilidad de continuar necesitando el servicio de los hospitales civiles por falta de una institución propia artículo 17 la contabilidad del servicio de hospitales militares se establecerá conforme el reglamento de administración general del ejército este reglamento que les estoy mencionando es exclusivamente de hospitales militares y sanidad militar pero hubo otro que también se firmó unos meses antes el 25 de febrero de 1865 que es en general hablar de la organización del ejército entonces hay muchos artículos de este reglamento de diciembre del 65 se menciona que se van al reglamento primario podemos decir bueno hay otra la administración interna de los hospitales y aquí termina la primera parte de las disposiciones en cuanto al servicio de hospitales militares la siguiente parte es relativa a la organización del cuerpo de sanidad y dice Maximiliano emperador de México considerando la necesidad de mejorar el servicio sanitario del ejército para que los militares enfermos y heridos tengan la asistencia conveniente y de estimular a los oficiales de sanidad para el buen desempeño de su misión oído nuestro ministro de guerra decretamos lo siguiente capítulo 1 del personal de sanidad se establece para el servicio sanitario del ejército un cuerpo de oficiales de sanidad militares comprendiendo dos secciones distintas los médicos del ejército que estarán encargados sin distinción de profesión del ejercicio de la medicina y la cirugía estamos hablando que es el mismo médico es el cirujano en los cuerpos de tropa en las ambulancias y en los hospitales los farmacéuticos que se encargarán del ejercicio de la farmacia en los almacenes de medicina en los hospitales militares y en las ambulancias aquí nos está diciendo la ambulancia va a tener todo esto va a tener al médico cirujano va a tener medicamentos y obviamente todo lo que ya vamos encontrando en estos diseños tipo la ley dentro de este mismo capítulo se dicta una disposición muy importante el artículo cuarto se establece en el ministerio de guerra un consejo de sanidad compuesto por un inspector general del cuerpo de sanidad de tres médicos principales y del farmacéutico principal el nombramiento del secretario del consejo corresponde al ministro de guerra quien también nombrará a los auxiliares que se necesiten para despacho de la secretaría bueno luego viene el retiro a la jerarquía la subordinación cómo se van a clasificar los oficiales de sanidad militar y luego nos vamos al capítulo octavo que son las funciones de los médicos atribuciones del consejo de sanidad obrando colectivamente artículo 24 el consejo de sanidad se encargará bajo su autoridad directa de vigilar y dirigir los ramos científicos del servicio dando cuenta al ministro de todos los asuntos que requieran su aprobación se entenderá directamente con todos los médicos jefes de servicio quienes mensualmente le remitirán por conducto de los médicos divisionarios una relación detallada del servicio que le estuviera encomendado un poquito de burocracia en caso de epidemia el oficial de sanidad más caracterizado que se encuentre en el lugar de la aparición remitirá al consejo un informe en el que consta en la naturaleza e importancia del mal y los socorros que crea convenientes propondrá las medidas que juzguen más convenientes para mejorar el servicio de sanidad favorecer las investigaciones científicas los estudios topográficos estudiar el carácter de las epidemias y los medios de combatirlas ¿qué les parece? o sea se tenía ya se tenía el proyecto de primeramente preparar a los soldados a los oficiales para que realizaran un estudio en el caso de las epidemias pero también del sitio del suelo donde se desarrollaba alguna enfermedad cosa que que era un gran avance en este momento funciones de los médicos funciones de los farmacéuticos condiciones para los ascensos propuestas para ascensos condecoraciones preeminencias y honores concedidos a los oficiales de sanidad uniformes ya saben todo aquella galonería que los especificaba según los niveles circunstancias en que los oficiales de sanidad deberán llevar el uniforme de los haber sueldos y gratificaciones y aquí en el capítulo 17 ya nos habla de las pensiones de retiro de inutilidad y de viudedad así se manifiesta los oficiales de sanidad obtendrán el retiro la pensión de inutilidad y sus familias la de viudedad del mismo modo que los oficiales del ejército sujetándose a las disposiciones vigentes artículo 59 a todos los oficiales de sanidad se les liquidará su tiempo de servicio aumentándole cinco años a título de estudios preliminares o sea tenían que estudiar presentar sus comprobantes para que se les pudiera liquidar el tiempo y además cinco años más en los casos extraordinarios previo informe del consejo de sanidad y oída la opinión de nuestro ministro de guerra se considera la pensión por un decreto especial estas pensiones especiales yo las encuentro que aparecen más o menos desde el inicio del gobierno del presidente Benito Juárez un ejemplo de ellos va a ser la que se le da a la a la hija a la mamá y a la hermana de Ignacio Zaragoza recuerden que queda la esposa Rafaela Padilla muere en enero Ignacio Zaragoza muere en septiembre y quedan desamparadas es el término que se daba a la madre la hermana y la hija de no sé cuatro o cinco años de edad entonces Benito Juárez otorga así como decreto especial esa pensión vitalicia para estos familiares por digamos por todo lo que hizo Ignacio Zaragoza por la patria y después durante el imperio de Maximiliano encuentro que también ella se presenta ante Maximiliano y le dice bueno yo tengo esta pensión y qué va a pasar y Maximiliano por medio de este decreto le autoriza a que se le entregue esa pensión a estas mujeres posteriormente las encontramos todavía en la época del porfiriato solicitándola yo pienso que si se las dieron pero tenían que estar yendo según los gobiernos que pasaban a reactivarlas como decimos vigencia de derechos tenían que ir bueno pero esto en base a este a este decreto especial para las pensiones bueno también tenía que ver el estado civil de los oficiales y el artículo 71 los médicos y farmacéuticos del ejército austro-belga pueden entrar en el cuerpo médico militar mexicano y concurrirán a los empleos vacantes según su mérito y aptitud o sea Maximiliano no olvidaba a su a su ejército voluntario tenía que darle los mismos derechos que a los militares mexicanos y en disposiciones generales finaliza con un amplio cuadro dedicado a las tarifas para sueldos y gratificaciones que deben disfrutar los jefes y oficiales del cuerpo médico militar según el decreto del 25 de febrero de 1865 o sea este ya es el reglamento del ejército en general en lo relativo a la organización y funciones del ministerio de guerra señala que a este concierne hacer ejecutar todas las leyes y reglamentos militares entre ellos los pertenecientes a las casas de inválidos y hospitales militares trabajos históricos militares biblioteca y archivos históricos pensiones militares y socorros o sea también es el de guardar la historia del ejército conservarla tener una biblioteca dentro de las disposiciones dirigidas a los militares en el diario del imperio del 16 de septiembre de 1865 llama la atención su interés por los soldados que han envejecido en el servicio o que han quedado mutilados o inútiles o inútiles por consecuencia de él así como también a los que combatieron por la independencia de nuestro país en esta fecha decreta lo siguiente artículo primero para asilo de los militares inutilizados por su avanzada edad por mutilación o heridas en campaña se establece un hotel nacional de inválidos así aparece como hotel en el reglamento pero queremos hacer una pequeña aclaración hotel en francés que lleva un acento circunflejo tiene varias significados digamos a traducirse en español puede ser una casa puede ser una residencia eso es un lugar que alberga pero no el concepto de hotel que tenemos nosotros para su construcción la caja central abrirá un crédito de 500 mil pesos al ministerio de guerra y después a pesar de que arriba dice hotel nacional en el artículo 4 dice tiene derecho a ser admitidos en el hospital nacional de inválidos uno los mutilados o inutilizados en acción de guerra o de servicio los militares retirados que tengan más de 70 años de edad y los militares que combatieron por la independencia en el año de 1821 y los anteriores artículo 5 a los militares agraciados por esta ley les da el gobierno alojamiento vestuario alimentos medicinas y menaje para sus aposentos conforme a sus respectivas clases para estos gastos el reglamento designará la parte de las pensiones de retiro que disfruten los interesados que debe ser que debe de serles descontada para auxiliar el erario en las erogaciones que tiene que hacerse en los objetos dichos este concepto viene siendo como una casa de retiro para el inválido que se usaba esta palabra para los mutilados como lo dice pero se les alojaba pero no como les digo en un concepto de hotel porque también más bien es un hospital pero si se ponen a ver es un asilo porque ahí podían permanecer toda su vida no nada más mientras que estuvieran enfermos en un periodo corto sino ya de por vida y aquí si se les va a descontar una pequeña un porcentaje de su pensión para apoyar el servicio que se les está dando no es la pensión completa y bien pues para hacerles ya un pequeño síntesis un comentario final en la presente investigación hemos querido enmarcar históricamente el proyecto de reglamento de los hospitales militares y el servicio de sanidad elaborado por el emperador Maximiliano con antecedentes a lo largo de casi tres siglos de presencia militar en nuestro país la intención no es realizar una revisión minuciosa de todos aquellos sino ubicarnos en acontecimientos que aunque aislados son básicos para atender la condición de la atención médica militar previa a la instauración de la monarquía el siglo XX mexicano 19 mexicano estuvo caracterizado por constantes momentos bélicos ya sea por conflictos internos o por defensa de la soberanía nacional ante las intervenciones extranjeras existen los reglamentos del servicio de sanidad militar de 1837 1855 conformados por decretos muy similares entre sí con organigramas de los diferentes cuerpos militares con derechos y obligaciones de y para los ejércitos que se pueden consultar todos estos se los recomiendo en los archivos de guerra y marina del sedena y en el archivo general de la nación hemos visto que las instrucciones se iban actualizando según las necesidades de los conflictos mencionados y a la aceptación de las sugerencias hechas a los presidentes en turno por médicos militares muy competentes ya sea por los nacionales citados egresados de la escuela práctica de cirugía de México o por un extranjero como el doctor Pedro Vanderlinden el presente proyecto de reglamento del emperador pretendió primero modernizar al ejército mexicano en especial en este caso al servicio de hospitales y sanidad militar con decretos e instituciones de corte europeo además de tratar de resolver sus problemas administrativos adquiridos desde que nuestro país es independiente el nuevo reglamento tuvo como objeto definir las funciones operativas y políticas de cada uno de los miembros del servicio de hospitales y sanidad militares modernizando su equipamiento que lo hiciera dinámico y competente para apoyar al nuevo régimen aunque el emperador fue asesorado por militares tanto franceses como mexicanos se manifiesta su conocimiento preparación y educación militar de éste ya que en su juventud se le había adiestrado en el conocimiento y organización de las milicias tanto terrestres como marítimas su erudición y convencimiento del pensamiento liberal lo puso en práctica en estas disposiciones que independientemente de ser para el personal que lo apoyaría en su lucha contra el ejército liberal sus propuestas cubren las obligaciones que el estado le debe al ciudadano en materia de salud en este caso al cuerpo militar de gran importancia es la mención que hace el gobierno monárquico de su intención de apoyar a la investigación científica tratando de llevar a nuestro país a la vanguardia de estudios militares carreras muy normales en Europa ya que existían academias relacionadas con esta especialidad fundadas mucho tiempo atrás como la academia militar teresiana de 1752 y la academia de ciencias de Austria de 1847 esta situación no se podía presentar en nuestro país debido a las continuas luchas y falta de presupuestos por otro lado pretende recompensar a sus soldados de edad avanzada dándoles manutención en forma de pensión y asistencia médica así como a los inválidos a quienes se les dará una atención en una institución especializada al inicio de sus decretos observamos que la atención médica está dirigida a los militares en activo pero al cerrar su reglamento vemos que no olvida detalles y valora el trabajo desempeñado por sus militares ancianos o desvalidos y aún de sus deudos en caso de muerte en las disposiciones militares del ejército liberal hay indicaciones similares que de contar con presupuesto hubieran sido hechos efectivas pero conocemos que aún el presidente Benito Juárez careció de un sueldo por tener un erario muy pobre las propuestas del emperador maximiliano resultan novedosas por su modernidad y actualización inclusive tanto los militares liberales como conservadores aceptaban las deficiencias de los proyectos anteriores en materia de reglamentación del ejército mexicano a manera de colofón diremos que el hospital militar de las recogidas en 1881 se amplió y se le anexó la recién creada escuela práctico médico militar donde tanto médicos militares como civiles se adiestraron en cirugía de guerra y materias militares ambos establecimientos permanecieron en este lugar hasta 1930 de esta posteriormente cuando cae el imperio bueno pues sigue el porfiriato y el porfiriato también va a ser un horno de experimentos de varios reglamentos para tratar de modernizar el ejército y hay alguien que va a aparecer que firma muchos decretos y tiene una obra muy importante que es Bernardo Reyes su obra monografía escrita en 1899 es el documento más conciso que nos permite visualizar cómo se trató de organizar el llamado ejército federal estamos hablando ya del porfiriato en esta obra respecto al cuerpo de servicio de sanidad indica que estaría formado por un cuerpo médico y otro veterinario la escuela médico militar y 12 hospitales militares uno por cada zona militar este cuerpo tiene secciones de enfermeros camilleros además de un tren ambulancia estamos en la época del porfiriato prestando atención a esta propuesta de reglamento hay atisbos de adelanto de adelantos en la organización militar incluyendo a una institución dedicada exclusivamente a la enseñanza de la medicina militar y la inclusión de veterinarios en sus filas que darán atención a las bestias base de los regimientos de caballería que determinarán importantes batallas durante la revolución mexicana de 1910 las disposiciones decretadas por el emperador maximiliano a las que nos hemos referido no llegaron a ponerse en práctica por el corto tiempo de su gobierno pero no debemos restarle un gran mérito al ejército liberal mexicano que a pesar de sus grandes carencias en organización administración falta de presupuesto y conocimiento de tácticas militares con arrojo y bravura vencieron al ejército más moderno de su época con la convicción de impedir una invasión y dominio del territorio nacional dando lo único que tenían su vida muchas gracias 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 Gracias.